Con su permiso y dado que mantenemos la distancia de seguridad para mayor comodidad voy a retirarme la mascarilla. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación para la Defensa de la Nación Española la oportunidad que hoy me brinda de lo que yo siento que es como volver a casa el País Vasco y además en un momento muy especial dado que justo en estas fechas se cumple un año desde que Vox irrumpió en el Parlamento Vasco con mi querida amiga y compañera Amaya Martínez. Un año en el que se han cumplido nuestros pronósticos ¿verdad Amaya? Las dificultades que esperábamos se han materializado. La lucha por la libertad es algo que nos toca demostrar cada vez que intervienes en el Parlamento Vasco y en no pocas ocasiones con una sensación de soledad que en la medida de nuestras posibilidades y de las mías personales intento que no sea así y por eso doy las gracias a la Fundación de NAES por permitirme hoy una vez más estar al lado de esos vascos y por tanto doblemente españoles que sienten que aman su patria chica como es el caso de nuestro presidente Santiago Abascal pero que esta patria chica que es Euskadi no se entiende si no es dentro de nuestra gran nación española. El título de esta conferencia que intentaré que no sea demasiado soporífera sobre todo tenemos peques presentes es la lucha contra el nacionalismo. Vamos a ver si yo preguntase el auditorio cuál es la amenaza más flagrante que el nacionalismo ha llevado a cabo contra nuestra democracia bajo el régimen constitucional cuál es la amenaza más abierta más violenta cuál sería la respuesta. Gorka efectivamente si hablamos de una violencia que no esté acompañada por el plomo cuál sería la respuesta del auditorio ETA la lengua la educación y un denominador común un Estado de derecho que no ha sabido protegerse adecuadamente frente a los golpes de Estado más peligrosos que son los que se perpetran contra el Estado desde las mismas instituciones del Estado desde el mismo corazón de las instituciones públicas permítame que les adelante la conclusión a la que yo llego desde mi experiencia primero como abogado del Estado y ahora como diputada nuestro Estado de derecho dispone de los mecanismos necesarios para poder defenderse adecuadamente frente a la amenaza que representa el independentismo el problema no es nuestro Estado de derecho el problema son nuestros gobernantes y por encima de todo como demuestran los más de 40 años de bipartidismo el problema es un sistema un régimen electoral que ha dado lugar a que bien fuera el Partido Popular bien fuera el Partido Socialista unos y otros en el gobierno de España fuesen rehenes de los mal denominados nacionalismos yo prefiero denominarles regionalismos independentismos bien sea Convergencia y Unión en Cataluña bien sea Partido Nacionalista Vasco o Partido Extorsionador Vasco como a mí me gusta llamarles en el Congreso de los Diputados en octubre de 2017 se perpetró un auténtico golpe de Estado en Cataluña es un buen ejemplo de cómo estoy comenzando mi exposición de esos golpes de Estado que se ejecutan utilizando las mismas instituciones públicas y dos años después en octubre de 2019 nuestro alto tribunal el Tribunal Supremo Sala de lo Penal dictó la sentencia condenatoria en la conocida como causa del procés una sentencia donde nuestro alto tribunal descartaba la concurrencia del delito de rebelión pero impuso penas de nueve a trece años para los líderes independentistas catalanes que fueron condenados por los delitos de sedición y de malversación ríos de tinta han corrido sobre la citada sentencia y sobre la calificación jurídica de unos hechos que la más elemental lógica nos hacen ver como un auténtico golpe de Estado pero para los que no son doctos en derecho resumiré diciendo que la diferencia entre el delito de rebelión que es más grave por lo que comporta de atentado contra la orden constitucional y el delito de sedición es la mediación o no de la violencia en los hechos que se ejecutan para contravenir el orden constitucional mi compañero Edmundo Bal hoy portavoz en el Congreso de los Diputados y Diputado de Ciudadanos relató como cuando era abogado del Estado Jefe del Departamento Penal el gobierno de Sánchez le obligó a cambiar el escrito de acusación contra los golpistas ahora ya condenados él relató que le era indiferente la calificación jurídica en el escrito rebelión sedición pero que bajo ningún concepto pudo admitir la pretensión que se le trasladó en ese momento por esa neutral ministra de Justicia hoy fiscal general del Estado Dolores Delgado porque lo que el gobierno de España para contentar al independentismo le exigió según él ha relatado es que eliminase de ese escrito de acusación toda referencia a la violencia como si el golpe de Estado perpetrado en octubre de 2017 en Cataluña se hubiera dado con las flores en lugar de con esos actos violentos que todos pudimos ver incluido ese asalto a los vehículos de nuestra siempre honrada Guardia Civil nuestro Tribunal Supremo consideró en esa sentencia de noviembre de 2019 probado que en otoño de 2017 se registraron en Cataluña indiscutibles episodios de violencia pero en un triple salto mortal hay quien dice que mirando más a la sentencia previsible de Estrasburgo que a nuestro ordenamiento interno concluyó que lo que se produjo es un delito de sedición y no de rebelión porque esos actos indiscutibles de violencia no fueron suficientes para condenar por rebelión y cito literalmente la violencia tiene que ser una violencia instrumental funcional preordenada de forma directa sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes por ello concluyó nuestro alto tribunal que lo que se produjo en Cataluña fue un delito de sedición esto es un alzamiento público y tumultuario una algarada callejera quebrantando el orden público pero no el orden constitucional es verdad que el tribunal supremo sala de lo penal se ha matizado a sí mismo en el informe que ha emitido con ocasión del trámite de los indultos a los golpistas del procés pero eso es lo que concluyó en su sentencia condenatoria y comportó una importante reducción de las penas respecto de las que solicitaba la fiscalía que sí que acusaba por delito de rebelión hasta el punto de que la condena por sedición supuso que se condenase a la mitad de las penas inicialmente solicitadas por la fiscalía a los encausados y posteriormente condenados si hablamos del señor Junqueras de la petición de 25 años de fiscalía acabó siendo condenado a una pena de prisión de 13 años yo pregunto al auditorio ¿quiénes creen ustedes que ganó con esa sentencia condenatoria? el estado de derecho bueno en Vox tuvimos un sabor agridulce fuimos nosotros quienes conseguimos a través de esa querella interpuesta por nuestro partido que los golpistas se sentasen ante el banquillo de los acusados ante el Tribunal Supremo una querella a la que posteriormente se sumó el Ministerio Público pero fuimos nosotros quienes dimos el primer paso y quienes desde luego pedíamos con contundencia que se apreciase la existencia de un delito de rebelión porque no consideramos que estuviésemos ante una simple algarada callejera sino ante un auténtico atentado contra la seguridad y el orden público ¿quién ganó entonces con esa sentencia? parece evidente en una primera respuesta que ganó el independentismo catalán a los encausados se les aplicaron penas rebajadas hasta la mitad según los casos pero quiero aprovechar mi intervención para dar algunos detalles que no suelen ser de general conocimiento con esta sentencia condenatoria también ganó el partido extorsionador vasco y ganó en general el independentismo el mal denominado nacionalismo porque es el partido extorsionador vasco quien en octubre de 2019 con esta sentencia condenatoria recogió los frutos de la semilla que había sembrado 24 años antes en 1995 en 1995 se aprobó el código penal actualmente vigente el código penal de Belloc fue bautizado en su momento en honor al que fuera ministro socialista que lo había impulsado Juan Alberto Belloc y entre las novedades que el citado código penal de 1995 actualmente vigente introdujo hubo una novedad esencial a los fines de interés se suprimió en el nuevo código penal el artículo que castigaba con prisión cualquier declaración de independencia fuera o no acompañada de la violencia era el otrora artículo 214 según el cual son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes incluyendo en el apartado quinto declarar la independencia de una parte del territorio nacional es la que se conoce como rebelión impropia esta que no va acompañada de violencia en el actual código penal se suprimió y ahora en el actual artículo 472 se exige para apreciar el delito de rebelión que dicho alzamiento que dicha declaración de independencia venga acompañada de la violencia ni los gobiernos de Aznar ni por supuesto de Rodríguez Zapatero pero tampoco el de Mariano Rajoy hicieron nada por restituir este artículo que tenía un efecto esencial ante el mal denominado nacionalismo un efecto disuasorio amén de contar con una larga tradición en el ordenamiento jurídico español porque ya figuraba si bien calificado como delito de traición en el código penal de 1928 el código penal de la república de 1932 lo mantuvo como delito de rebelión y así continuó en los códigos penales siguientes de 1944 con la onda modificación de 1973 hasta llegar a 1995 que introduce el requisito de la violencia para considerar concurrente el delito de rebelión imagina el auditorio cuál podía ser el interés de exigir la violencia para apreciar el delito más grave de rebelión que comporta un atentado contra el orden constitucional hoy los golpes de estado se dan con pistolas se necesitan armas por eso se eliminó precisamente el delito de rebelión impropia y se introdujo el requisito de la violencia pero enseguida volvemos sobre ello el 26 de octubre de 1995 hace 24 años se debatía en el senado el que se conoció como el código penal de la democracia el partido popular presentó un voto particular vuelga decir que en aquellas fechas Vox todavía no existían las instituciones públicas y presentó un voto particular en contra de la nueva redacción del delito de rebelión fue el senador popular Esteban González Pons quien alertó del error de eliminar la mal denominada rebelión impropia esto es como les explico la que no emplea violencia permítame que destaque algunas de sus alocuciones en ese discurso piensen sus señorías que hoy están modificando la posibilidad de que la rebelión se cometa por medios no violentos advirtió el senador popular González Pons para añadir que se despenalizaban un buen número de supuestos de golpes de estado y esa es una responsabilidad que esta cámara democrática no puede ni debe asumir y concluía tendría gracia que conseguir aprobar el código penal de la democracia se hiciera desprotegiendo la democracia les sorprende si les digo que la enmienda que está en el origen de esta modificación del código penal fue obra del partido extorsionador vasco les sorprende si les digo porque esta es la auténtica memoria histórica que la redacción final del artículo 472 fue fruto de una enmienda transaccional redactada por un diputado de izquierda unida y apoyada por el separatismo catalán como pago para sacar adelante el que se conoció como código penal de la democracia Emilio Lavarría fue el diputado vasco encargado de defender esta reforma porque como les digo el partido extorsionador vasco lo que hizo en 1995 fue sembrar una semilla que germinaría 24 años después como se ha visto con ocasión del golpe de estado que en octubre de 2017 se perpetró en Cataluña la conclusión es clara los graves hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017 y esa postura de presencia del tribunal supremo de octubre de 2019 se enmarcan en un plan del nacionalismo un plan que comenzó a urdirse como les digo en octubre de 1995 con la aprobación del código penal y la exigencia de la violencia para considerar concurrente el delito de rebelión y si hablamos de 24 años atrás ¿qué es lo que ha ocurrido en el ínterin? lo que ha ocurrido en el ínterin es que quienes se suponía que debían defender nuestra democracia los que se les llenaba la boca calificándose a sí mismo de constitucionalistas nos han abandonado a todos los españoles y estoy comenzando con este ejemplo para ahora hacer una proyección hacia el futuro porque reitero no es que nos engañasen es que en el debate del Senado en octubre de 1995 el senador popular encargado de defender el voto particular que luego dio la abstención del PP en la votación ya advirtió de los riesgos que entrañaba esta modificación del código penal con lo cual si posteriormente incluso con una mayoría absoluta si hablamos de Aznar no se ha reformado el código penal no es por ignorancia y desde luego no es por falta de pericia porque al Partido Popular nunca le han faltado extraordinarias cabezas jurídicas es sencillamente porque nos han abandonado frente al hambre siempre voraz e insaciable del mal denominado nacionalismo y como les digo me he remontado a 1995 para contextualizar adecuadamente la situación actual y ahora lo que haré es una proyección hacia el futuro durante la sesión de investidura del actual presidente del gobierno Sánchez a principios de enero de 2020 el entonces candidato no habló de reformar los delitos de rebelión y sedición lo hizo escasos días después un 20 de enero de 2020 con ocasión de una entrevista que concedió en televisión española el partido socialista por conducto del que ahora todo apunta que va a ser el presidente del senado Ander Hill otro conocido ha negado por activa y por pasiva que esa anunciada reforma de los delitos de rebelión y sedición sea un pago del partido socialista a las fuerzas secesionistas independentistas regionalistas que le tienen aprendido y que están extorsionando al gobierno de España desde el momento de la misma sesión de investidura pero lo cierto es que después de estos meses de legislatura con Sánchez a la cabeza ya sabemos lo que vale la palabra del socialismo actual por tanto que salgan públicamente desmintiéndolo los mismos que dijeron que nunca gobernarían con Podemos porque les quitaría el sueño o que nunca se iban a producir acuerdos colectivos sobre los etarras como concesión a Echebildu no quiere decir nada veamos cuáles han sido las justificaciones que el partido socialista ha dado sobre esta anunciada reforma de los delitos de rebelión y sedición que busca despenalizar las conductas que comportan un atentado ya no contra el orden constitucional sino incluso contra el simple orden público como es el caso del delito de sedición la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados Adrián Alastra apeló a la necesidad de actualizar el código penal porque tiene 200 años y citaré literalmente en septiembre de 2020 en una entrevista que concedió a Espejo Público dijo habría que reformar el delito de sedición porque es verdad que tenemos un código penal que tiene 200 años recuerdo que nuestro código penal es de 1995 pero con la señora Alastra ya sabemos cuál es el nivel al que nos tiene acostumbrados nuestro propio presidente del gobierno y el otro ministro de justicia el señor Campos apelaron a la necesidad de acomodar sendos delitos al contexto europeo donde según se dice a la ciudadanía las penas para estas conductas son muy inferiores llegaron a deslizar que la reforma de estos tipos delictivos era una exigencia europea algo que fue desmentido por Bruselas en diciembre de 2020 pero es que mienten más que hablan porque un simple examen de nuestro derecho comparado de los países de nuestro entorno nos lleva a constatar de manera objetiva leyendo las figuras delictivas equivalentes a los delitos de rebelión y sedición que precisamente son penados en dichos ordenamientos comparados con penas mucho más graves que las que contempla el ordenamiento jurídico español el gobierno de España miente miente abiertamente a la ciudadanía ¿por qué entonces exigirían los nacionalistas al gobierno de España que se reformaran sendos delitos? y en este punto el objetivo se busca despenalizar los pasos que les permiten avanzar en la desconexión de España se busca atacar España desde el corazón de España con total impunidad y por otro lado se logra con esta reforma de salir adelante que los condenados en la causa del Prusés se beneficien de una sustancial reducción de las penas impuestas habida cuenta el principio que rige en materia penal de retroactividad de la norma más favorable en mayo de 2021 el gobierno anunció que congelaba la reforma acto seguido se anunció que la concesión de los indultos iba a ser inminente si llega a retomarse este proyecto de reforma y se aprueba esta medida será de nuevo una semilla que habrá sembrado el independentismo el regionalismo el nacionalismo en el corazón de la democracia española para esperar que dentro de 24 años más o menos pueda germinar en el momento oportuno y ahora permítame que en este punto engarce con lo que es mi experiencia personal como abogado del Estado Jefe en el País Vasco desde junio de 2013 a junio de 2017 y seguro que a muchos de los aquí presentes a quienes hoy me dirijo con total humildad porque soy la última en llegar les suena una experiencia que yo he aprendido en carne propia porque lo han atestiguado en primera persona desde hace muchísimo más tiempo que llevan en esta batalla frente al independentismo especialmente aquí en Euskadi donde la lucha por la libertad se ha cobrado la sangre de inocentes españoles hablar de 24 años para el independentismo no es nada porque si algo han demostrado es que son extraordinariamente pacientes pacientes y persistentes la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia esta es la mejor definición que yo extraigo de mi experiencia personal cuando tengo que referirme al independentismo y es además una denominación común un denominador común ya hablemos del independentismo en Cataluña en País Vasco en Galicia en Canarias o ahora estos nuevos brotes que nos están surgiendo en la comunidad valenciana incluso en las Islas Baleares por no hablar de mi querida de nuestra querida Andalucía frente a su constancia frente a su persistencia que puede hacer nuestro estado de derecho y en este punto ahora les explicaré por qué considero que sí estamos dotados de los instrumentos necesarios para hacer frente a su persistencia a su constancia nuestra democracia frente a esa persistencia frente a esa resistencia lo que tiene que exhibir es su resistencia y esa resistencia está en los gobernantes de turno pero también en todos y cada uno de los ciudadanos que gota a gota también pueden y aportan muchísimo en la defensa de la libertad de hasta el último rincón de nuestra querida España esa resistencia a la que aludo no es una invocación al artículo octavo de la Constitución Española el que encomienda a nuestras fuerzas armadas la defensa de la integridad territorial de España nuestras gloriosas fuerzas armadas que sin embargo no están llamadas a hacer frente a cuestiones de seguridad ciudadana o de orden público interno esa resistencia es la que nuestro Estado puede demostrar a través de la legislación ordinaria a través de los ordinarios sin necesidad de acudir a instrumentos excepcionales y extraordinarios pero devendría esencial en este punto después de 40 años más de 40 años de régimen constitucional afrontar con valentía determinadas reflexiones de calado político y entre ellas la que ha apuntado al inicio nuestro sistema electoral ha demostrado ser el instrumento esencial del que se valen los independentistas para extorsionar a España porque repito partidos de uno y otro signo que han alternado en la gobernancia de España en ese tradicional bipartidismo han demostrado que cuando son rehenes de la extorsión de las fuerzas nacionalistas no han tenido ningún tipo de escrúpulo en ceder y conceder lo que se les ha exigido con tal de mantenerse en el poder unos meses más podríamos hablar de los pactos del Majestic de la organización criminal Pujol con el señor Aznar podríamos hablar de las distintas cesiones y concesiones que se han otorgado aquí en País Vasco para eliminar cualquier rastro del Estado frente a esa ensoñación que representa Euskal Herria y que como paradigmático se expresa en la expulsión de nuestra Guardia Civil a través de las agrupaciones de tráfico tal como ocurrió en País Vasco en Cataluña ahora se está promoviendo por el Partido Popular en Galicia y desde luego se ha negociado por el Partido Socialista en Navarra porque es ese sistema electoral que nos lleva a que un voto independentista que en España nunca ha superado algo más de dos millones de personas mantenga como rehenes a los 47 millones de españoles quebrantando un principio esencial de nuestra Constitución cuál es el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley con independencia del lugar donde se resida hasta el punto de llegar a la ignominia que es la que ha cometido el actual partido sanchista que no es socialista de permitir que sean algo más de 200.000 votos que son los que lo sabéis representan elección tras elección EH Bildu los que decidan el futuro laboral de esos 47 millones de españoles en España pero volvamos al punto donde me encontraba resistencia se puede resistir como les decía con los mecanismos ordinarios que nos proporciona nuestra legislación y en aras en estos 10 minutos que restan de conferencia de poder ser útil y estar a la altura de la Fundación en la organización de estas jornadas he considerado que el valor añadido que podía aportar era expresarles mi humilde ejemplo de cómo se puede resistir desde la posición de abogado del Estado en un territorio salvajemente azotado por el independentismo primero con las balas y ahora con el nacionalismo vasco de PNV y de EH Bildu esa lucha contra el nacionalismo la he podido englobar en cuatro grandes apartados en todos los casos una lucha judicial con la ley en la mano porque así me considero una mujer de ley y orden y por eso el único partido donde yo podía formar parte de esa familia es Vox un partido definido a sí mismo como un partido de ley y orden en primer lugar emprendí una batalla una lucha contra la indebida utilización de recursos públicos con fines independentistas como les decía en junio de 2013 asumo el cargo de abogado del Estado Jefe en el País Vasco y en 2014 los medios de comunicación que siempre han sido mis grandes aliados por la información que conseguían aflorar en una tierra tan silenciada por el PNV como es Euskadi en 2014 los medios publicaron la convocatoria por parte de una asociación Gure Euskotau está en nuestras manos de una cadena humana que uniese Pamplona con Durango a favor del derecho a decidir 2014 ¿saben dónde había visto yo esto antes? y seguramente a más de uno aquí presente no les pasará inadvertido en la cadena humana que el independentismo catalán había promovido un año antes con ocasión de la diada catalana bueno un acto abiertamente contrario a la constitución si encontrábamos el engarce adecuado porque frente a ese derecho a decidir eufemísticamente denominado derecho a decidir no hay tacha de inconstitucionalidad en nuestro estado social y democrático de derecho donde nuestro alto tribunal ha declarado que todas las ideas son libres y legítimas siempre y cuando no vayan acompañadas del discurso del odio es decir de las balas pero que quieren que les diga yo lo que me dije a mi misma es en mi tierra no y había que encontrar el adecuado punto de engarce que no fue otro que localizar la financiación pública de esa actuación promovida por una asociación privada derecho a decidir cadenas humanas las que queráis pero con vuestra pasta con el dinero público de todos ni pa Dios y eso fue lo que nos llevó a interponer el primer recurso de esta clase ante la jurisdicción ordinaria contencioso administrativa aquí en el País Vasco contra contra qué contra los acuerdos que localizamos de todas las entidades públicas vascas que destinaban financiación para promover este acto a favor del derecho a decidir esta cadena humana les confesaré que llegó a ser un deleite cada noche cuando yo llegaba a mi casa a analizar con detenimiento los tres boletines oficiales provinciales de los tres territorios históricos en País Vasco porque hay un punto por donde no pueden escaparse las entidades públicas y es la obligación de publicar todo acto de concesión de ayudas públicas a entidades privadas el importe más importante que conseguimos localizar fue una subvención nominativa directa es decir sin concurrencia a la asociación que estaba detrás de Gureus Cudago por parte de la Diputación Foral de Guipuzcoa por importe de 100.000 euros 100.000 euros de todos los contribuyentes los que están a favor y los que no lo están de la inversión de sus impuestos en actuaciones de este tipo el recurso fue estimatorio en instancia posteriormente confirmado ante la Sala Vasca y hubo una pequeña maldad una maldad que les confieso con una sonrisa amplísima yo siempre he considerado que mi papel como abogado del Estado y esto no es privativo mío les hablo en primera persona pero es seña de identidad de la casa yo siempre he considerado que nuestra actividad judicial de nada servía si no era efectiva y que los cañones judiciales cuando se meten es para dar en la línea de flotación por eso cuando inicié esta nueva línea de recursos lo que solicitaba los tribunales no era simplemente que se declarase la nulidad por ilegal de los acuerdos de las entidades públicas que concedían las ayudas públicas sino que al propio tiempo instaba al tribunal a obligar a la entidad pública concedente de las ayudas a obtener la efectiva recuperación de los fondos públicos indebidamente concedidos y la estimación de esta segunda pretensión es lo que hizo que verdaderamente fueran efectivos los más de 1.500 recursos judiciales que pude interponer en ese periodo en el que desempeñé el cargo de abogado del Estado Jefe en el País Vasco no todos referidos a este tipo de actuaciones pero sí les aseguro una gran parte de ellos porque cuando tocas la pasta sigues el rastro del dinero y asfixias económicamente a toda esta ristra de entidades soberanistas que no tendrían una existencia autónoma si no fuera porque están subvencionadas por ayudas públicas es cuando consigues hacer frente con la legislación ordinaria en la mano verdaderamente al nacionalismo y es cuando desde las instituciones del Estado se hace frente con contundencia en esta batalla frente al nacionalismo los recursos indebidamente empleados por instituciones públicas vascas no se limitaron exclusivamente al dinero desde luego el dinero fue muy importante la lucha que seguimos para conseguir la adecuada inversión de los fondos públicos pero en ocasiones lo que se empleaban eran instalaciones públicas les puedo hablar de la cesión de locales públicos para realizar consultas públicas municipales a favor del derecho a decidir igualmente recurrido y ganado los tribunales de justicia pero yo les tengo que decir como bien mi amigo Iván me ha presentado con muchísima generosidad y cariño yo soy nacida en Alicante mi primer contacto con el país vasco fue en 2013 porque yo era de esas españolas ignorantes que únicamente conocía esta maravillosa tierra de la que acabé enamorándome por las noticias que publicaban los medios de comunicación por lo que veía en los telediarios y por supuesto nunca eran noticias buenas así que intencionadamente nunca subí al norte hasta que en 2013 fui destinada hasta que perdón en 2012 fui destinada primero a Bilbao y posteriormente a la jefatura en Vitoria nunca y esto es una fortuna tuve contacto con el terrorismo de ETA nunca tuve una persona de mi entorno que fuera víctima pero cuando llegué al país vasco y conocí la lucha contra ETA y conocí a las víctimas de ETA les aseguro que me enamoré y que hice mía su batalla mi tiempo empezó en una batalla distinta a la del plomo la batalla del relato pero nunca desde entonces a pesar de mis distintas situaciones administrativas y destinos he dejado de estar a su lado el día que me levanté abrí el correo y vi en portada como el ayuntamiento de Lequeitio en Vizcaya en el año 2016 había cedido el salón de plenos para hacer un Ongi etorri a un etarra miembro integrante del comando de Madrid yo supe junto con mi delegado del gobierno Carlos Urquijo que había una diferencia entre nosotros y cualquier ciudadano con un mínimo de decencia que viese en ese acto indominioso un insulto gravísimo hacia las víctimas del terrorismo nosotros sentimos que teníamos la responsabilidad de hacer algo más pero ahí venía la dificultad de encontrar cómo conseguirlo recurrimos el acto municipal inexistente de cesión porque no se había adoptado un acuerdo expreso del salón de plenos para realizar ese Ongi y Torri que concluyó cediendo la silla del alcalde Aletarra recién escarcelado y los tribunales de justicia nos dieron la razón anulando esa actuación ignominiosa del ayuntamiento Lequeitio un municipio que ha sufrido en primera persona los estragos de la acción sangrienta de ETA porque cuatro personas fueron asesinadas por la organización terrorista en los años 1978 1984 y 1985 el segundo gran apartado en el que podría dividir esa lucha contra el independentismo contra el nacionalismo que libramos aquí en el País Vasco es la lucha contra la indebida utilización de las distintas formas asociativas para inocular el odio hacia España yo siempre tenía un ojo puesto en Cataluña porque tenía claro que los independentistas catalanes habían avanzado unos años respecto del independentismo en el País Vasco gracias a la ilegalización de las fuerzas políticas que precedieron a la actual coalición de H. Bildu por eso estuve alerta con la cadena humana y por esa estuve atenta con la asociación ANV Acción Nacionalista Catalana una asociación que tenía entre sus fines que tiene entre sus fines la promoción de la independencia de Cataluña y que se nutre de las aportaciones que los distintos ayuntamientos aportan a esa asociación en Euskadi no tenemos la ANV ANC perdón pero tenemos una entidad que a muchos de ustedes les sonará que se llama Udal Vilcha Udal Vilcha es una vieja conocida mi falta de experiencia la suplico mucho estudio Udal Vilcha llegó a estar suspendida en sus actividades por orden de la Audiencia Nacional en el año 2003 por considerarse acreditado que era brazo de financiación de ETA era un conglomerado de ayuntamientos vascos que tenía entre sus fines la promoción de Euskal Herria Euskal Herria es un término que aparece en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca en el artículo segundo si mal no recuerdo pero como equivalente a pueblo vasco a pueblo que habla euskera no desde luego como equivalente a esa ensoñación de integración territorial que para el independentismo representa Euskal Herria por la anexión futura que pretenden hacer del país vasco con Navarra hasta lograr la independencia en un momento dado alguien debió asesorar muy bien a Udal Vilcha y adoptaron manteniendo los mismos fines la fórmula de consorcio público de consorcio local después de estar suspendida en sus actividades finalmente el fallo de la Audiencia Nacional la esculpó por completo porque no se pudo acreditar de manera firme que fuese un instrumento de financiación de ETA a lo cual no obsta para que todos los indicios que llevaron a su suspensión permanezcan absolutamente vigentes y su vinculación con ETA era innegable pero adoptaron esta fórmula de consorcio local donde estaban integrados los distintos ayuntamientos vascos y diputaciones que cuentan en su haber el estar regidos o el haber estado regidos por alcaldes por formaciones políticas bien sea EH Bildu bien sea PNV mayoritariamente independentistas y justo reiniciaron su actividad en el año 2014 cuando yo estaba desempeñando mis funciones como servidora pública en el País Vasco promovimos más de 100 recursos contra Udal Vilcha no contra Udal Vilcha sino contra las aportaciones de los ayuntamientos para mantener a este consorcio público y les tengo que decir que en este caso el éxito de las acciones no fue el que me habría gustado porque únicamente se estimó nuestros recursos en aquellos casos en que se acreditaba la existencia de subvenciones de los ayuntamientos sin ser miembros asociativos de Udal Vilcha en aquellos casos en que se consideró acreditada la adhesión de los ayuntamientos a esta entidad pública se estimó que la aportación de las cuotas anuales a este consorcio pese a que su finalidad es la promoción de Euskal Herria era conforme a ley la tercera línea de recursos ya para concluir en esta lucha contra el nacionalismo desde el punto de vista de la legislación ordinaria son los recursos que promovimos para defender los símbolos del Estado para quienes no vivan en Euskadi les puede parecer algo irrisorio algo que no es trascendental el que la bandera de España onde en el lugar de honor y preferente que le corresponde en la fachada de los ayuntamientos conforme determina la ley 39 barra 1981 pero esa mal denominada que coña lo sabe bien guerra de las banderas que se ha vivido históricamente en España en el País Vasco tiene mucha importancia en Euskadi y hay personas muy valientes muy valientes que emprendieron una auténtica cruzada para conseguir que el símbolo nacional de la bandera que nos aúna y nos representa a todos no fuera vilipendiado no fuera orillado no fuera humillado por quienes avanzan en ese proceso de ruptura de España desde las mismas instituciones públicas vasca con una persistencia con una consistencia con esa gota a gota con ese avance silencioso en memoria y en este punto sí que les tengo que decir que yo me limité a coger el testigo de quienes habían emprendido esa importantísima batalla con anterioridad pero sí que apliqué esa voluntad que les expresaba anteriormente de lograr que nuestras batallas judiciales fueran efectivas y leyendo la ley conseguimos que por primera vez en la historia judicial de España se impusiese una multa personal a un alcalde vasco por negarse a colocar la bandera española en el lugar de honor que le corresponde y lo que les aseguro es que la experiencia demostró que lo que nos decía la intuición se comprobaba cuando a estos independentistas les tocas la buchaca les tocas el bolsillo y tienen que pagar de su dinero personal y ahora lo estamos viendo con los golpistas en Cataluña los principios salen por la ventana y conseguimos de esta forma siendo efectivos que la bandera española ondease en todos y cada uno de los ayuntamientos vascos que les puedo asegurar si hablamos de la diputación de Vizcaya se había pasado 15 años en ejecución la sentencia estimatoria que obtuvo 15 años atrás la abogacía del Estado sin que por parte de la diputación de Vizcaya se le diera debido cumplimiento 15 años ustedes saben la fotografía orgullosa que yo me hice debajo de la balconada de la diputación de Vizcaya por mi y por todos mis compañeros que tanto han luchado y cuyo testigo había acogido y como les digo estas victorias no son baladí en esta tierra donde se intenta orillar todo lo que huele y representa España finalmente y no voy a ahondar no voy a extenderme en demasía porque precisamente la extraordinaria ponente que ha intervenido antes que yo no sé si está presente en la sala enhorabuena porque todos los comentarios que he recibido sobre su intervención estoy deseando poder escucharla posteriormente cuando llegue a Madrid y le pido disculpas por no haber estado presente pero estábamos dando una rueda de prensa enhorabuena pero sabiendo que la precedente intervención iba a tratar y a versar precisamente de cómo se utiliza el esquera el usquera como símbolo como elemento de dominación de adoctrinamiento y desde luego de discriminación de los castellanoparlantes me limitaré a indicarles que sin esa batalla judicial para defender la bandera española y para que se hagan una idea de lo que hablamos de 88 municipios que existen en Guipúzcoa recurrimos 87 no cuento Higueldo como municipio porque conseguimos que ese 89 municipio quedase sin efecto después de un recurso 87 recursos de 88 ayuntamientos en el tema de la defensa de los castellanoparlantes del español en Euskadi la batalla contra el nacionalismo también fue de mucha resistencia combatimos como caso más grave recuerdo el ayuntamiento de Zarauz en Guipúzcoa la lista de Euskaldunes y no Euskaldunes que se aprobó por parte del ayuntamiento al más puro estilo nazi para marcar aquellos ciudadanos residentes en Zarauz que no hablasen en la euskera combatimos todos los acuerdos municipales que exigían el conocimiento de la euskera para otorgar subvenciones públicas o que exigían lo acabamos de ganar en el Tribunal Supremo que ha refrendado los pronunciamientos previos que obtuvimos que exigían para que pudieses obtener subvenciones que cuando se tratase de actividades destinadas a menores de 16 años quienes impartiesen esas actividades se dirigiesen exclusivamente en euskera a los menores conseguimos ganar todas esas cláusulas que se incluyeron en las licitaciones públicas donde el conocimiento de la euskera era un requisito preceptivo para poder concurrir a las licitaciones en casos en que contraviniendo la doctrina no ya nacional sino incluso comunitaria por lo que comporta de restricción al libre mercado europeo el objeto de la licitación no tenía ninguna relación con el conocimiento del idioma y por supuesto combatimos todas y cada una de las discriminaciones que pudimos atestiguar que sufrían los castellanoparlantes en euskadi y que reitero ya para concluir solamente Vox podía ser la familia la formación donde yo sintiese que en distinta arena sigo haciendo lo mismo como servidora pública porque es lo que yo le pedí al presidente Santiago Abascal cuando me dio la oportunidad de integrarme en vuestra familia hablando de compañeros aquí presentes y especial ilusión me hace conocer a los compañeros de Aragón lo que yo le pedí al presidente Abascal es por un lado que me diese una familia yo no quería cuitas de partidos tradicionales y por otro lado que me permitiese seguir haciendo lo que yo hacía en el país vasco hasta el momento en el que según publicaron los medios de comunicación un gobierno débil del Partido Popular entregó entre otras concesiones mi cabeza al PNV para conseguir sacar adelante los presupuestos generales del Estado y nuestro presidente mi presidente cumple su palabra por eso en esa rueda de prensa que hemos concedido a Maya y yo instantes antes de esta conferencia lo que hemos anunciado entre otras novedades de interés es que la sala vasca el TSJ vasco ha tenido a bien hacer suyas nuestras alegaciones porque en noviembre de 2019 recurrimos el decreto vasco que permite a los ayuntamientos vascos relacionarse en euskera exclusivamente con los ciudadanos un recurso que Vox interpuso y en el que como fundamento jurídico solicitábamos al Tribunal Constitucional al Tribunal Superior de Justicia que elevase cuestión de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal ante el Tribunal Constitucional por entender que ese decreto vasco es acto de aplicación y consecuencia forzosa de la ley vasca aprobada en 2016 de instituciones locales de Euskadi que les aseguro y hasta aquí puedo leer es una ley que se aprobó por el Partido Nacionalista Vasco incluyendo las exigencias de H. Bildu para sortear las sentencias judiciales que habíamos obtenido desde la Abogacía del Estado entre otras el uso abusivo y discriminatorio de la euskera el Tribunal Superior de Justicia acaba de darnos traslado a las partes para elevar esa cuestión ante el Tribunal Constitucional que permitirá si finalmente se estima así por la Sala Vasca que el Constitucional enjuicie la ley de 2016 vasca claramente discriminatoria y claramente inconstitucional pero además aprovecharemos en las alegaciones que vamos a presentar mañana ya que el Tribunal Constitucional no está limitado a enjuiciar las dudas que le eleva el Tribunal de Instancia aprovecharemos para plantear la inconstitucionalidad de otras cuestiones esenciales que se recogían en esa ley pasteleada de 2016 como es el reconocimiento a los ayuntamientos vascos en exclusiva en toda España de autonomía política frente al resto de ayuntamientos en España que como ha declarado el Tribunal Constitucional solo tienen autonomía administrativa para la gestión de sus intereses y para plantear igualmente al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la regulación que se incluye de las consultas municipales referendarias y no referendarias porque las puertas de atrás que ahora estamos viendo en Cataluña son semillas que se sembraron por el independentismo catalán tan bien como semillas que esperaban que germinase en el momento oportuno este es el momento oportuno y nosotros desde luego mientras tengamos oportunidad haremos lo que siempre hemos hecho en Vox ser resistentes Muchísimas gracias por su atención ¡Gracias!